Dios no rechaza oración, la oración es alimento Nunca vi un justo, sin respuesta, o quedaré en sufrimiento Vas a solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba En la prueba alaba, te estás sufriendo alaba No importa alaba, tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, su victoria llegó, comienza a cantar Que alaba a Dios Que alaba a Dios Que alaba a Dios Que alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando Vas a solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Que estás llorando alaba En la prueba alaba Que estás sufriendo alaba No importa alaba Tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, su victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar Que alaba a Dios Que alaba a Dios Que alaba a Dios Oh, alaba a Dios Oh, alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alávalo Alaba a Dios Alaba a Dios Oh, alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios